Esta pregunta es extraña, pero se lo pregunto. ¿Quién es mejor político, su papá o usted? Uy, no sé. A mi papá le decían que era muy ingenuo, me acuerdo. Le decían eso. Él tenía, digamos, un conocimiento extraordinario. Yo creo que él, evidentemente, habría sido, pues, tal vez el mejor presidente para el país. Yo sí creo eso. Entonces, ahora, él se le dificultaba un poco siempre tener diálogos con ciertos actores. Le costaba un poco de trabajo, yo recuerdo eso. Y eso, de pronto, pues, a mí se me facilita más. Pero yo estoy seguro que él era, pues, un líder excepcional, que no atrevería yo nunca a compararme con él. Uno podría decir que él era mejor que usted. Y no hay problema.